Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nuevamente con el juego 98 online El día de hoy básicamente me quiero concentrar en hablar sobre cómo conseguir personajes de aptitud 14 Ya, antes que nada recordar que el juego divide a los personajes en cuanto a la aptitud En personajes de aptitud 11, 12, 13, 14 y 15 Ya, mientras más alto el número, más poderosos son los personajes Ya, siendo los más poderosos en ese entonces los de aptitud 15 Hice un video por ahí sobre cómo conseguir ese tipo de personajes Y el día de hoy vamos a hablar de cómo conseguir personajes de aptitud 14 Que también son personajes bastante fuertes dentro del juego Ya, además son personajes que igualmente es relativamente complicado conseguir Los personajes 11, 12 y 13 son los que son relativamente fáciles Porque nos podemos conseguir directamente jugando los modos campaña Especialmente el modo de campaña Elite Que mientras vamos avanzando etapas y capítulos Nos va a ir dando la oportunidad de ir consiguiendo diariamente una cantidad de fragmentos Ya, además tenemos varias opciones adicionales Como por ejemplo en el bar, etc Ya, pero el día de hoy vamos a hablar entonces de cómo conseguir personajes de aptitud 14 Ya, hay tres maneras principales de conseguir este tipo de personajes Si, la primera vendría siendo directamente jugando distintos modos de juego Ya, la segunda gastando recursos principalmente diamantes Y la tercera manera es participando igualmente en el juego Pero no necesariamente jugando Ya básicamente se trata de inscribirse en algunos modos de juego Que se ejecutan de manera automática mientras no estamos conectados Y por ir consiguiendo ciertos objetivos Y realizando ciertas tareas de manera diaria Si, vamos a empezar con esta última Porque la verdad es que es la más breve que vamos a tocar Ya, no sé, participando en el juego sin necesariamente jugar Por ejemplo, me refiero con eso a registrarse justamente en lo que aparece acá Por ejemplo, Club Battle Que es uno de los modos de juego que tenemos Aquí tenemos acá en el modo arena Ya, aquí tenemos estas dos opciones Tanto el Club Battle como el Coff Tournament Que son opciones de juego automáticas Ya, es decir, nosotros nos inscribimos acá Por ejemplo, aquí en el Club Battle Me voy a inscribir, estamos en cuartos de final Me registro Acá tenemos que ir organizando nuestros equipos Que vamos a plantear en las distintas etapas de este torneo Que es un torneo por clubes Ya, una vez que están elegidos nuestros equipos Quedamos automáticamente inscritos Ya, el juego en sí se realiza En un determinado horario Y es automático Nosotros no nos vamos a jugar directamente Sino que el juego se encarga de Realizar las batallas Ya, al día siguiente que se Desarrolla Una determinada etapa del torneo Ya sea cuartos de final, lo que sea Nos va a llegar un Correo con un premio Ya, y en esos correos muchas veces nos pueden llegar Unos cofres que nos permiten conseguir personajes de aptitud 14 Ya, lo mismo es en el caso de esto que se llama El Torf Cof Tournament Es exactamente el mismo procedimiento Nos registramos acá Este ya es a nivel individual Eso sí, es por jugador, no por club Y también es un torneo Acá elegimos, es un solo equipo Ideal colocar los personajes más fuertes El mismo sistema del juego Te va mostrando cuáles son los más fuertes Para que directamente los vayas ubicando Y poner acá Submit Y con eso ya quedamos incorporados al torneo Ya, y lo mismo al día siguiente Nos va a llegar un correo Con un premio Y dependiendo de cómo nos fue Nos podría dar algún cofre Que contenga fragmentos de personajes de aptitud 14 Ya también Asociado a lo mismo Tenemos unas tiendas Por lo menos en el modo Cof Tournament Tenemos esta tienda que está aquí Donde podemos cambiar Esta moneda Que nos va dando También todos los días Nos llega una cantidad de esta moneda De acuerdo a cómo nos fue Participando en el modo automático Y podemos conseguir, por ejemplo Fragmentos de Orochi y Leona Personaje del tipo 14 Ya Además de eso En estos modos de participación Que no necesariamente implican jugar También tenemos Esta opción de acá Activity Donde No, no es esto Me equivoqué Disculpen Es acá Acá En esto que es el Cof Battle Pass Que son los objetivos Que se van cumpliendo diariamente Todos los días El juego Por algunos son diarios Como esto Ya Por ejemplo Aquí dentro de esto Hay ocasiones En que Dependiendo La tarea Alguna Por ahí Nos puede dar Algún Fragmento de personaje De actitud 14 Como por ejemplo esto Subir El ranking Jugando en la arena En una oportunidad Ya Si hacemos esa tarea Nos va a dar Un fragmento De un personaje De actitud 14 O sea Nos va a dar una caja Más bien Y se va a ir directamente A nuestro inventario Y esa caja Cuando la abramos Vamos a poder conseguir Aleatoriamente Un personaje De actitud 14 Un fragmento De un personaje De actitud 14 Quiero decir Si Acá También me parece que Claro Acá Esto ya son Tareas Objetivos Que son acumulativos No son necesariamente Por día Sino que Van Acumulándose Y En la medida Que se consigan Hasta Antes de que Finalice La temporada Nos va a ir Dando todos Estos premios Que aparecen acá Y por ejemplo En esta Si jugamos Nueve veces El Team Battle Que es uno De los modos De juego Que les voy a mostrar Luego Porque eso También nos da Directamente Fragmentos De personajes De actitud 14 Pero jugando Ya directamente Y si jugamos Nueve veces Acumulativamente Nos va a dar También este cofre Con La posibilidad De abrirle Conseguir algunos Fragmentos De personajes De actitud 14 Básicamente Son esas Las maneras De conseguir Fragmentos De este tipo De personajes Participando Pero no necesariamente Jugando La segunda opción Que tenemos Es acá En el bar Ya acá Tenemos que Ocupar diamantes Ya Ocupando diamantes En esta zona Acá no Tenemos estas dos opciones Acá ocupamos oro Pero con oro Lo único que nos va a dar Son fragmentos De personajes De actitudes 11, 12 y 13 Pero ocupando Diamantes Nos puede dar Fragmentos De personajes De actitud 14 Aquí solamente 14 Los fragmentos De personajes De actitud 15 Se consiguen De otras vías Que en otro video Me parece que Hablé de ellas Ya Pero acá no Acá Nos podemos Conseguir Personajes De actitud 14 Tenemos una lanzada Diaria Vamos a lanzar A ver Que nos da Bueno Nos da personajes También de actitud Más baja Como oro Que si no me equivoco 11 o 12 Personajes De actitud Más baja Ya Acá Lo que yo recomiendo Lo menos Mi experiencia Cuando he tirado Una sola vez Prácticamente No he sacado Muchas veces Fragmentos De personajes De actitud 14 En cambio Cuando se acumula Una lanzada De 10 Es bastante Más probable Conseguir Algunos fragmentos E incluso Conseguir Directamente El personaje Y aquí Incluso Nos puede dar Un personaje De este De esta actitud Ya de hecho Hace 2 o 3 días Atrás Me dio A Adelaide Adelaide Que es El personaje Que se incluyó En King of Fighters En el Por ahí Por el 2000 Si no me equivoco Con el King of Fighters 2003 El hijo De Rubal Ese personaje Me lo dio Justamente Lanzando acá Lancé 2 veces Y a la segunda En la primera Me dio algunos fragmentos De algún personaje De Pitú 14 Y en la segunda Ya me dio Directamente A Adelaide Así que Esta es una buena opción Para conseguir Hay que tener Eso si Diamante Y también He hablado En algún video Por ahí Como conseguir Estos recursos En el juego Si Entonces Eso es Ah Y me faltó Algo También Aparte De conseguirlos Con diamantes Cada vez Que vamos Lanzando acá Ya sea De manera gratuita O Ocupando Diamantes Se va Acumulando Una moneda Y que está aquí En esta Parte de arriba Y a la izquierda En esta misma zona De la invocación Con diamantes Vamos acumulando Esta moneda Que está acá En este minuto Yo tengo 11.700 Y Podemos Una vez que Completamos Los 9.000 Como dice acá Conseguir Algunos Personajes Ya En este caso Tenemos a Robert 2002 Arrio 2002 Y ahora Si Yori Ya Todos Personajes De 14 Por ejemplo Yo ahora Ya como 11.700 Punto Si podría Intercambiarlo Con cualquiera De estos Ya Esa es una Muy buena manera También Cada vez Que Lancemos En el Aquí En esta Zona Del bar Para Conseguir Personajes Con diamantes Nos va A ir Dando Esa moneda Y con Esa moneda Podemos También Conseguir Personajes De 14 Y la última Forma de algunos personajes, generalmente son personajes 11, 12 y 13, pero también prácticamente una gran parte de los días se abre la opción de conseguir un fragmento de un personaje de actitud 14, el gran inconveniente acá es que para conseguir estos fragmentos necesitamos ya tener reclutado al personaje, por ejemplo que tenemos para esta ocasión, a Ignis, en mi caso yo a Ignis no lo tengo reclutado, así que en principio yo no podría ingresar a jugar para conseguirme los fragmentos de este personaje, pero tengo este ticket acá que se llama Clones Battle por 10 y estos tickets si me permiten ingresar, estos tickets se consiguen si no me equivoco también realizando tareas diarias o acumulativas, ya de esas que indique que se van acumulando durante una temporada y en la medida que se van haciendo ciertos objetivos van dando premios, entre otros premios me parece que dan estos tickets y con este ticket yo si podría ingresar a participar para conseguir algún fragmento de este personaje, si ven ahí, aquí tenemos que ponerle ahí Quick Join para entrar a la batalla y me dice que no puedo entrar a jugar por este personaje, pero que puedo utilizar el ticket le ponemos OK y como ven, ahí podría ingresar entonces a jugar para conseguirme algún fragmento del personaje este es mi personaje más fuerte actualmente, Shizuru, la verdad es que es bastante bajo en relación a los demás no lo he subido tanto el equipo de este modo de juego también es bastante interesante porque nos permite jugar con los personajes de nuestros de los demás miembros de la comunidad que están haciendo equipo para enfrentar esta batalla de los clones y es bastante bueno porque muchas veces yo por lo menos de todos estos 4 personajes que tengo acá que están acá son todos de P215, no tengo ni uno y podría utilizarlos para jugar en este modo de hecho ahora mismo estoy jugando voy a poner en modo automático para que sea más rápido y el video no se haga tan largo todavía nos faltan revisar algunos modos de juego donde podemos conseguir fragmentos de personajes de actitud 14 ahí termina el combate entonces y aquí tenemos que abrir uno de estos cofres y si tenemos suerte nos va a dar fragmentos por lo general nos da fragmentos así que vamos a ver si, ahí me dio un fragmento entonces tenemos 3 oportunidades de alentar ya y podríamos eventualmente conseguir hasta 3 fragmentos de personajes de hecho podemos conseguir más pero tenemos que abrir un segundo cofre y con el segundo cofre nos pide gastarnos diamantes ya y también ahí hay una opción en teoría podríamos conseguir hasta 6 fragmentos si tenemos suerte abriendo las cajas gratis y las con diamantes ya entonces vamos voy a ocupar esa opción solamente y vamos a ir a ver otra de las alternativas jugando para conseguir personajes de actitud 14 que viene siendo acá directamente en el modo campaña ya yo había dicho en principio que en el modo campaña no se pueden conseguir fragmentos de personajes de actitud 14 en realidad si se pueden pero tiene que ser jugando acá en este modo ya para lo cual hay que tener un equipo relativamente desarrollado ya y solo tenemos algunas etapas que son bastante pocas donde podemos conseguir por una sola vez personajes de actitud 14 por ejemplo acá ya en la primera no tenemos segunda tampoco tercera tampoco cuarta tampoco quinta no sexta no en la séptima etapa recién pudimos conseguir fragmentos de oroche ya como ven acá yo ya participé si consigues si ganas la batalla puedes conseguir uno si consigues la batalla cumpliendo el objetivo de las condiciones que te pide para que te de las tres estrellas puedes conseguir los dos el problema es que ya es una sola vez la segunda vez que entres ya no te va a dar esta oportunidad ya y la verdad es que son pocos los personajes que se pueden conseguir también se puede conseguir acá Rugal y yo gané con dos estrellas solamente no cumplí todas las condiciones por eso pude conseguir solamente el premio por haber ganado la batalla tengo que completarla en tres estrellas para conseguirme el segundo fragmento ya es un poco limitada esta opción porque es solo una vez y son pocas las etapas que nos dan fragmentos de personajes de actitud 14 pero también es una de las alternativas y lo último que tenemos en el punto modo de juego es esto que está acá que es el cross server battle y acá están las mayores opciones de conseguir personajes de actitud 14 ya acá tenemos varios modos empezando por este que está aquí el último tema de battle hice un video también donde mostré jugué de hecho este modo el día de hoy está cerrado solamente se abre en ciertos días y vamos jugando y avanzando en el ranking de jugadores que participan vamos consiguiendo una moneda y con esa moneda obtenemos acceso a esta tienda y acá tenemos fragmentos de varios personajes de actitud 14 un lado tenemos acá tenemos a cero tenemos también a Rugal y básicamente esos cuatro personajes es bastante buena por ejemplo yo ahora tengo 55.100 de esta moneda con esto podría comprarme en teoría 55 fragmentos de cualquiera de estos personajes tenemos dos opciones diarias para comprar es bastante buena hay que meterle un poco de empeño solamente y se pueden conseguir fragmentos por esta vía ya porque además da una buena cantidad de moneda el modo de juego también acá en el mismo cross server tenemos la opción de conseguir en otra tienda que es la del World Championship también hice un video hablando de este modo de juego ya que es un modo de juego bastante más complejo porque no se participa con un solo equipo sino que se participa con a ver se participa con un solo equipo pero es un equipo que va a través de las distintas batallas teniendo la opción de ir intercambiando jugadores es decir que se pueden ir reemplazando jugadores que van cayendo ya para en total si no me equivoco son como 12 o 15 personajes los que tenemos para utilizar en la batalla hasta que no caigan todos los personajes de un bando no va a terminar el combate ya además hay que elegir ciertos bonos que nos dan nos va dando unas cartas que nos permite irle dándole distintos bonos a los personajes que solo se aplican para estas batallas ya lo cual le da un importante de que esto es igual modo pero lo que estamos centrando ahora es en el tema de como conseguir personajes de aptitud 14 y aquí también nos da esta moneda ya por ir consiguiendo una posición en el ranking de jugadores participantes y tenemos la opción de conseguir a Adelaide a Ignis a Kionets y a Benimaru 2003 personajes de aptitud 14 ya cuatro personajes igual que Ultimate Battle de aptitud 14 y esto también es bastante buena porque también suele dar muy buenos premios como ven acá 138.700 lo que si te cobra más caro por los por los fragmentos la otra te cobraba mil por fragmento acá te cobra cuatro mil por fragmento ya pero también es bastante buena esta opción después tenemos también acá el modo Pack Battle el modo Pack Battle que es este otro modo de juego más el cross server se compone de varios modos este modo si está abierto el día de hoy y acá lo mismo participamos ganamos premios tanto por batalla ganada o incluso por batalla perdida creo que nos da estas monedas que se ven ahí que dicen PK son monedas rojas y también por ir consiguiendo posiciones en el ranking de jugadores participantes y acá tenemos la story y podemos conseguir fragmentos de 10 de Nameless ambos personajes de aptitud 14 y de Jaomaru y Orochi también cuatro personajes de pituit 14 esta no la recomiendo tanto porque son muy caros los precios para conseguir los fragmentos por un fragmento nos pide 30.000 monedas de esta ya yo tengo 87 o sea podría comprar dos y para decontar y recordemos que para conseguir estos personajes necesitamos si no me equivoco 150 fragmentos por lo tanto hay que meterle mucha caña al modo de juego entonces yo diría que debería ser la última alternativa empezar por World Champs y Ultimate Battle que son un poco más rápidos de conseguir los fragmentos ya igualmente terminaré en esto porque acá también tenemos personajes de pituit 14 que no están en las otras tiendas como Giese como Nameless y como Jaomaru Orochi me parece que estaba en alguna de las que mencioné anteriormente y donde es un poco más rápido de conseguir la moneda y la última del Cross Server Battle es esta que está acá que se llama si no me equivoco si está Cross Server Lot Battle si es esta misma ya acá podemos conseguir también archivamos en unas batallas y vamos acumulando esta moneda que está acá que la podemos ir perdiendo también en la medida que vamos perdiendo posiciones ya se va a ganar y se va perdiendo una cantidad por cada cierta fracción de tiempo ya y con este recurso podemos entrar al Store del modo juego y acá tenemos la opción de comprar fragmentos de Cherry 2003 y de Rugal ya entonces básicamente eso esas serían todas las alternativas para conseguir fragmentos de personajes de Pidu 14 en Kof98 online o las principales ya por ahí también cuando se hacen eventos de aniversario y esas cosas también se abren tiendas especiales donde se pueden conseguir con diamantes o con otros recursos personajes de Pidu tanto 14 como 15 ya está también hay un modo de juego que aparece 2 o 3 veces al mes donde sale acá una Shermie una imagen de Shermie y que hay que lanzar unos dados y con esos dados también si completamos damos la vuelta completa al recorrido es como un ludo por decirlo de alguna manera pero empezamos en un punto y si damos la vuelta completa al circuito nos dan unos cofres que pueden ser de fragmentos de personajes de Pidu 13 o 14 la verdad es que varias veces a partir de la segunda vez que damos la vuelta completa me parece que ya podemos sacar fragmentos de personajes de Pidu 14 en la segunda en la tercera y así sucesivamente bueno básicamente esas son las fórmulas principales por lo menos ya y bueno espero que a más de alguno el video ya y nos estaríamos viendo en otra ocasión con otro video de KOF 98 ONLINE ¡Gracias!